Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. El síndico José Aguilera Ruiz será el encargado del despacho de la presidencia municipal de Tacámbaro en tanto se define la situación jurídica del edil con licencia. Noé Aburto Inclán, informó Miguel Ángel Chávez, dirigente estatal del PAN. Quien deberá encargarse como despacho con facultades amplias, establece la ley para el presidente municipal, es el síndico municipal a quien hoy nosotros queremos ofrecerle conjuntamente todo el respaldo y todo el apoyo institucional. Ante esto, el dirigente Blanquiazul en Michoacán aseguró que su partido coadyuvará para dar certidumbre en dicha administración municipal. Porque ante tantos anuncios, ante tantos amados y ante tantas especulaciones de que pueden caer otros presidentes municipales y otros funcionarios de la administración estatal, particularmente lo que tiene que ver con las presidencias municipales del PAN, es cobrar relevancia porque creo que nosotros tenemos que dar certidumbre de la manera en la que nos habremos de conducir con nuestros ayuntamientos. Por su parte, José Aguilera Ruiz, encargado del despacho de Tacámbaro, señaló aprovechará los 45 días que estará al frente. Y vamos a votar ese tiempo. Yo espero, sinceramente, que nuestro presidente municipal en ese lapso del tiempo tenga la oportunidad de demostrar que no es lo que se dice. Y ya una vez que se defina la situación, ya no queda en manos de nosotros, en mi caso, tomar una determinación, sino que en su caso será el Congreso del Estado. Los panistas aseguraron que antes de cualquier tipo de interés político y por encima de los intereses locales, está la sociedad tacambarense, por lo cual se estará garantizando el servicio de la administración municipal ante la crisis por la que se está atravesando. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.